Lo comentamos ayer, de Babi, aparentemente dicen que está muy enojada con Babi Checopal, debe estar enojado con más de uno, pero lo cierto es que la radio no quiso sostenerla en su lugar. Probaron, la probaron en la silla, en la mesa de Eduardo Feynman, quien lanzaba un programa nuevo. Esto es un desafío para la radio. La radio habrá decidido que no estaba a la altura, que habrá algún profesional mejor para esa silla. Ustedes saben algo. La información que nos llega es que tiene todo arreglado y no desde hoy, con otra emisora. Sí, que no va a perder el trabajo, que es lo importante. Bueno, vamos a ver el informe. En la calle, travese alejada de Radio 10, la mujer de Gambetita La Torre se dedica a patalear desde el ostracismo, balbuceando su verdad, ¿viste? Y lo cierto es que el alborotado cruce que protagonizó al aire con Babi Checopal terminó de definir su suerte en la emisora dejándola fuera de juego. Hay que hacer un pase con humor y nos venimos a hacer a Gata Flora, ¿viste? Dejate joder. Dejate joder. ¿Viste? Ya, demasiado ya. Tengo 30 años de profesión en esto, profesional, profesional. O sea, ¿viste? Y no tengo ganas a esta altura de que nadie me joda, ¿viste? Porque no tengo más ganas que me joda. Todo me chupa un huevo. Me digan, quedan otro en este lugar, Yanina, y me voy yo, ¿viste? Y se acabó la joda, ¿viste? Y seguimos poniendo más de oro. Seguimos poniendo más de oro. Toma, pavo. Yo soy profesional. Yo trabajo de esto, pero de ninguna manera la edad que tengo, con la familia que tengo y los hijos, le permito a nadie, ni con humor, ni sin humor. Porque con el temito de nos escudamos en el humor, ya se dice cualquier cosa. Con el temito de nos escudamos en el humor, ya se dice cualquier cosa. Si supieran quién es esta zona, ¿viste? Sobre la sonrisita. La verdad, pienso eso. Estoy siendo honestísima. No me gusta la huevada. Es que no quiero más esos caprichitos. Ay, entonces me va. ¿Qué te crees que es esto? El canto, el ****, te va cuando querés, te va cuando querés. No, papá, así no es la vida. Te la tomás, dejás el micrófono libre. Estoy podrido en serio, te digo, porque vengo a laburar. Yo me levanto, me cansa mucho, hago tele a la noche, hago teatro, ¿viste? Yo soy profesional de verdad. Yo soy profesional. No vengo a jugar con aficionados, sino, ¿viste? Es como, o jugás el mundial o te vas a jugar a la canchita de esquina. Andás jugando a la radio FM de la zona, que tu marido te compre un espacio y no me rompas malas a mí. Andás jugando a la radio FM de la zona, que tu marido te compre un espacio y no me rompas malas a mí. Nunca lo va a decir claramente. Estoy triste porque mi hijo se fue al campamento y me contestó si estaba triste, pues ha habido el nene o no estaba el profesor de gimnasia, que era con el que yo me acostaba. La verdad es que no es un chiste para mi edad. Ay, ya, lo que le jode, no es que se fue el pibe, que se fue el profesor de gimnasia. Sos una maleducada. Venga, vamos, venga ya. Estoy hablando de un amor de madre y vos sabés con la p*** que hacía tu puta. Sos una maleducada. ¿Sabés qué es mi mujer? ¿Sabés lo que es mi mujer? Un roble. ¡Una piedra! Una leona de dos mundos, no como Wanda Nara y vos. Una cosa es reírte genéricamente y otra cosa es yo andar en el juego de, soy el amante, el profesor de educación física de mis hijos, porque sinceramente tengo un marido al que respeto. Tengo una madre que estaba escuchando la radio que casi no le da un ACV y se descompuso. ¡Buah! Y tengo las mamás del colegio y yo voy por la calle caminando y ya no puedo ser cómplice en el chistecito que me acuesto con el profesor de educación física. ¡Madre, madre! ¡Era un madre! Está cuidando a mi hijo en el campamento, realmente una cosa patética. Son minas que están al pedo, ¿viste? Yo digo mucho también después, güey. Se amargan de estas cosas, es verdad. ¿Cómo puede llegar a pasar todo esto? ¿Cuándo se nos escapó de las manos? ¿Qué quiere que tenga? Si no tienen vida, es una ciruela la vida. Si no se amarga de esto, ¿qué quiere que haga? No tiene nada que hacer. Pero no. ¿Es esto o que a la chica se le esgripó? ¿En serio? ¿Tanto se...? Ay, no, ya ni no lo ves. Ay, no, otra vez, no, otra vez, no. ¿Llorás? Ay, no, no. ¡Jodiendo! No, 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 llorás otra vez. Esta chica sufre mucho. Dedicate a otra cosa. A ver, venís, volvés, sentate, venís. Ay, cuando hace eso, me encanta a mí. Ay, Dios. Qué profesional, la puta. No tengo dinero a la torre, hay que levantar el programa. Y sos tan chicanero. Pedí tres días de licencia para pensar. Tres. Me partieron el al... Me pidieron disculpas los de la radio y me ofrecieron que me liberaban del pase. Que yo todos los días me fuera antes de que llegara el babi. Se enojó el ser. ¿Y qué quiere que haga? Se enojó con vos. Fúmate un porri, déjate jorobar. No le dijo nada malo. Pero que me echa un... Pero que me echa que me importa. Pero cómo, él me insulta y yo me voy antes como una ladrona. Ahí fue cuando nada, hablé con mi marido, hablé con mi abogado. Dije, voy a pensar cómo sigue esto. Y la verdad que las soluciones que me ofrecieron no fueron las que a mí me gustaron. Y pues hoy decidí irme. No te sentiste defendida por... Decidiste irte, o sea, renunciaste a la radio. Sí, hoy tomé la decisión. Andate porque te rajo. Y además es que el caprichito de levantarse de la mesa de laburo e irse quiere decir que no sos profesional. Si no sos profesional, andá a hacer un curso y volvés. Mi amor, anda a estudiar. Fiel a su estilo cocorito y pendenciero, la relegada Yanina despotricó contra todo comentario que se hizo sobre su marchita actualidad. Y orientó su caprichosa mirada hacia la figura de Beto Cacela y Edith Armida. Quien, recordemos, suena para reemplazarla en la radio. Todo mientras Yanina vuelve directito al Twitter. A mí no me gustó la campaña, la campaña, la campaña. ¿A qué le ganaste, chabón? Que se hizo ayer, que me imagino que la arman ellos. Están hablando en paso. Que la despidieron, que viene Edith. No sé si es verdad o mentira, no tengo la menor idea. A ver, yo lo que sé porque hablé... Me pareció innecesario lo que hizo ayer, se hizo ayer. Esto me parece ya too much. Sí sé que es real que le ofrecieron a Edith Armida ir en tu lugar. ¿Cómo roban? Por favor. Ella evidentemente no sabe cómo manejar los chistes cuando uno es picante. Porque lo anecdótico de este caso es que ella es picante también. Pero cuando le viene el de otro lado, no se lo banca. Eso es evidente. No se lo bancó a Beto, no se lo bancó a Babi. No se banca el ida y vuelta, ¿no? El feedback. No tiene nada, si una mayor... ¿Cómo es que tiene con...? Nunca tocaba arma. Lo que yo sé es que no dio pie con bola en radio. A ver, alguien puede decir que es previsible para alguien que no se prepara profesionalmente. Si además no tenés buena relación con algunos compañeros, la cosa se complica. Y hoy por hoy no te tienen tanta paciencia en los medios y además no rendís lo que esperaban que rindas. Este fue un chiste pavote que ella tomó y te genera un ambiente espantoso que en la radio es terrible. Toda la mesa, chicos que son un amor y no critican a nadie, y todos se sintieron incómodos, la echaron a la torre de Radio 10. Le podemos dar mil. Bueno, historia de anoche. Yo tengo la obligación de decir a favor de Babi que los chistes de Babi son un clásico de Radio 10 fácil desde el año 2000, que yo me acuerde cuando estábamos con Jacobson y nos peleábamos de programa popular, entre comillas. Los volvió a locos a todos los conductores Babi y está aceptado así y los propios conductores jugaron siempre ese juego. El chiste de Babi, personalmente, no me pareció tan fuerte. Cuando ella lo explica, le agrega lo de un supuesto amante que no lo dijo, porque Babi, el chiste era... Vas a extrañar al profe, no lo sé. No es con el que te acostás. Yo por lo menos no lo escuché. No. Después tampoco escuché el monólogo que siguió, pero no sé cuánto de agraviante pudo haber sido como para que esté todo enojado. Lo que también me consta, que no es que le dieron demasiadas opciones y tampoco es que le renunció a Radio 10. Como yo integro la radio y a lo mejor nos jodí ahí adentro, se lo puedo decir. Pero, no sé, me parece que va a estar con la nata, creo. Va a estar con la nata en Radio Mitre. Bueno, mirá. Mirá. Laburo. Nadie te saca una cosa, te lleva a otra. Preguntamos de qué. Y lo que nos cuentan es de mediática. Bueno. Por ahí se encuentra a su lugar. Pero desde acá mi saludo para Babi y le van con el humor y sin la mínima intención porque lo hace hace 15 años y en la radio está aceptado así. Y la gente se modifica. Pero aparte, ella misma dice que tiene un humor ácido, que entiendan su humor y después no entiendan el de otro. La persona que yo vi discriminar por Twitter un montón de veces. La provincia de Buenos Aires